¡Wow! Vean nada más lo que tengo aquí. Se me antojaron unas papitas fritas, unas french fries. Y vean, ya están picaditas. Y ahorita las voy a poner en el aceite. Vean nomás. Miren nomás. ¿A poco no soy bien profesional? Vean, todas del mismo tamaño. Vean, todas del mismo tamaño. Ya quisieran picarlas como yo, vean. ¡Oh, vean chiquí! Entonces las voy a poner en el aceite. ¡Tírala right now! Ok, voy a hacer la prueba de aceite. A ver si ya está. ¡Oh, yeah, baby! ¡Ahí van! ¡Miren nomás! ¡French fries! ¡Wow! ¡Miren nomás, qué chulada! ¡Miren nomás! Creo que con eso ahorita he hecho más. A ver, vamos a taparlas de aceite. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué bonitas se ven! ¡Wow! Y ahorita voy a echar estas. Pues ahí van quedando, vean. Ahí van quedando. ¿Eh? ¡Wow! ¡Wow! ¡Listas, vean! Ya salieron las primeras. Vean. ¡Oh, my! ¡Wow! Las voy a sacar, las voy a poner a que se escurran en unas toallitas. Y ahorita regreso. Vean, aquí las tengo. ¡Omg! Ya eché las demás a cocinar. ¡No! ¡Oh, my! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Omg! 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 Imagínatelas con limoncito. Valentina y salsita. ¡Oh, salsita! ¡Oh, salsita! ¡Mmm! ¡Salsita! ¡Mmm! ¡Salsita! ¡Mmm! Es para que se hagan todas para la labor de Pedro aquí en el Cantón. ¡Oh! ¡Mmm! ¡Mmm!